en un residencial donde autoridades del Ministerio de Gobernación por medio de antidrogas han confirmado un golpe certero a una poderosa organización que operó durante muchos años denominada Jalpatagua, donde su máximo líder ha sido capturado acá en una mansión, específicamente Carlos Amílcar Orellana, don Italia Chejazo, lugarteniente del gordo Paredes, una persona, según las investigaciones, vinculada estrechamente al tema del narcotráfico, Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, se encuentra con nosotros acá en la cobertura. Pablo, bienvenido a Radio Cadena Sonora, ¿qué nos puedes aunar en torno a esta serie de allanamientos antidrogas? Buenos días. Gracias, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia de Radio Sonora. Este es un trabajo que es el resultado de la articulación de esfuerzos del Ministerio de Gobernación en materia de combate frontal a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos conexos, ya que las personas capturadas este día también son sindicadas de asesinato en virtud de tener el registro en el proceso de investigación de haber eliminado algunos miembros de su propia estructura criminal. Esta mañana, a través de 11 diligencias de heramiento que realiza la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, se logra la importante captura del líder de esa estructura criminal que ha sido ubicado en esta residencia donde nos encontramos, kilómetro 18.5, Ruta Traijanes. Se trata de Carlos Amílcar Orellana Donis, de 52 años de edad. Pesan su contra una orden de captura por los delitos de asesinato, conspiración para asesinatos, comercio tráfico y almacenamiento ilícito. En otras residencias del departamento de Jutiapa, se captura a Abner Eliseo Cepeda Godoy, de 32 años, posturto agravado, y Alan Carlos Estibes Orellana Salguero, de 30 años, por asesinato, comercio tráfico y almacenamiento ilícito y asociación ilícita. Se ha decomisado una gran cantidad de dinero en efectivo que está siendo contabilizado por fiscales del Ministerio Público en dinero, moneda nacional y extranjera, además de incautar aproximadamente cuatro armas de fuego en los diferentes inmuebles. Pablo, ¿y qué podemos hablar sobre esta captura acá en la mansión Carlos Amílcar Orellana Donis, de Chejaso? Para el Ministerio de Gobernación es una captura muy importante, en virtud de que se está deteniendo a una persona que lidera una estructura criminal que es dedicada al comercio tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Es muy importante mencionar algunos antecedentes. El 21 de marzo del 2016, en la aldea Cantón Amatío, del sitio Justiapan, en el interior de un tonel de plástico de color azul, se localizó el cadáver de Antolín Gilberto Monzón Sandoval, quien presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Esta persona laboraba en una gasolinera de este lugar, propiedad de Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejaso. El hecho se derivó por el robo en una gasolinera, propiedad del ahora capturado Chejaso, donde el fallecido habría participado en el robo a esta gasolinera. También es muy importante mencionar que el capturado, alias Chejaso, también formaba parte de esta estructura conocida como Calpatagua, y es indicado en la muerte de otras personas que también se les relacionó, precisamente en años anteriores, con el caso Parlacén, junto a otras personas, de las cuales ya ha solventado su situación jurídica en este caso. Muchas gracias, Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación, quien se encuentra acá en plena cobertura con Radio Cadena Sonora, en relación a este golpe certero, al crimen organizado, al desmantelar la organización denominada Calpatagua. En el interior de la casa es importante detallar que se ha localizado una fuerte suma de dinero, armas capeadas en oro, e incluso en la cacha de una pistola bañada en oro se lee orellana. Todas estas letras están bañadas en oro, golpe, cup, se lee en el arma de fuego. Según los datos, esta era propiedad del capo del narcotráfico, que ha sido detenido acá en su mansión, kilómetro dieciocho, donde también se han incautado vehículos de modelo reciente, un carro Chevrolet blindado, gris, carros clásicos, modelos sesenta, setenta, lujos en el interior de la casa, muebles de finos acabados, una casa que incluso tenía canchas o espacios polideportivos exclusivos para los moradores de esta vivienda en un residencial kilómetro dieciocho punto cinco. Ya en pocos minutos, Antidrogas estará retirando de esta vivienda al capturado Carlos Amílcar Orellana Donizales de Checazo rumbo a Torre de Tribunales y por supuesto Radio Cadena Sonora desde el lugar de los hechos estará llevando a cabo toda la información y la cobertura luego de este golpe que logran generar autoridades de Antidrogas al crimen organizado. Con la inmediate de la Radio Sonora, en la noticia.